Los vecinos de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa acuden constantemente a la Defensoría de los Habitantes para solicitar la intervención de la institución en diferentes temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención del Instituto Mixo de Ayuda Social y de la CAACO-Costaricense de Seguro Social. Tanto así que la Oficina Regional Brunca es la sede de la Defensoría que más solicitudes de intervención registró en el 2016 en el país y se ubica en la segunda de todas las oficinas tomando en cuenta las centrales. Es un sentimiento encontrado. Por un lado, muy motivante encontrar una ciudadanía activa y participativa en reclamar los derechos que les asisten como población y por el otro lado preocupación porque se continúan vulnerando los derechos de las personas. Lo ideal es que en algunas situaciones las solicitudes o las denuncias tendieran a bajar. Pero más bien se mantienen y en algunas ocasiones se incrementan. Entonces nos genera realizar mayores despliegues de funciones de defensa precisamente para atender las consultas de las personas y darles una respuesta oportuna. El año pasado se registraron más de 3.000 solicitudes, de las cuales más de 1.000 fueron contra Limas y unas 700 en contra del Hospital Escalante Pradilla. Además, contabilizan casos por el tema de pensiones de los régimenes tanto contributivos como no contributivo. El sistema reporta el top de las tres instituciones más denunciadas acá en la institución con lo que es el Instituto Mixto de Ayuda Social, con todo lo que tiene que ver con sus programas y asistencias, el Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla con lo que tiene que ver con las atenciones médicas, con por un lado las fechas que se están otorgando para la asignación de atención médica por parte de médicos especialistas y en algunas ocasiones el tema de acceso a medicamentos. En tercer lugar, lo que tiene que ver ya la otra parte, la seguridad social, que tiene que ver con la dilación en la resolución pronta y oportuna de solicitudes del acceso a pensiones del régimen no contributivo. También atienden variedad de consultas. Más diluido en el sistema temas que tienen que ver con municipalidades, temas que tienen que ver con servicios públicos, temas que tienen que ver con dilación en trámites administrativos. Estamos recibiendo o se está incrementando el número de consultas por problemas de pago de salario por parte de docentes, que ya eso se tiene que tramitar directamente con el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. Temas que tienen que ver con servicio de agua potable, con tema municipal, con temas que precisamente afectan la calidad de los servicios públicos y en algunos otros casos por la dilación en la respuesta por parte de las instituciones públicas. En esta sede brunca ubicada en San Isidro de El General, esperan continuar recibiendo a toda la población que requiera una intervención. ¡Gracias!